Tengo más o menos 10 años trabajando con medios comunitarios. Doy talleres de producción radiofónica y creación de contenidos. Yo misma produzco contenidos en todos los formatos radiofónicos y esos son insumos que enviamos a las radios comunitarias para que tengan una diversidad que transmitir. En este momento lo que estamos viviendo es justo un modelo de desarrollo extractivo que está despojando a comunidades y entonces la comunicación está tomando una posición política. Son las radios las que están dando la información, las que están informando a las comunidades que van a ser afectadas sobre los megaproyectos que se están instalando en sus comunidades. El que las comunidades se hayan apropiado de este medio desde hace 50 años tiene que ver con que la radio de cierta forma es como más fácil de operar técnicamente y también es más fácil de sustentar económicamente. El papel de las mujeres en las radios comunitarias creo que ha sido muy importante. Ha habido mucho interés de las compañeras de capacitarse en esos temas que pareciera que solo son de los hombres, en cuestiones técnicas, pero también en contenido. Hay mucho contenido que están generando las compañeras y de participación. No necesitamos pedirle permiso al Estado para poder operar nuestras radios, sino que es parte de nuestro territorio y vamos a hacer uso de ello.